hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles las últimas informaciones del deporte de las bielas y los pedales en lo relacionado con nuestros pedalistas nuestros ciclistas hoy hablaremos de nairo quintana y de sergio andrés y guita dos corredores colombianos del world tour con diferentes noticias digamos que no muy buenas señoras y señores la primera en el tema de nairo quintana en una reciente entrevista a un medio nacional ha comunicado nairo ojo y eso pues no se sabía que posiblemente pueda optar a una segunda operación de rodilla cuando bueno vamos a explicar también anuncia nairo que haría giro de italia porque también lo vamos a anunciar y tendremos el caso de sergio y guita que por aparecer con una bicicleta en el giro de rigo diferente a la suya le van a terminar el contrato en el if education mismo y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables por la sintonía esta hora del día gracias por continuar con nosotros dale like al vídeo si te gusta esta información si te sientes bien informado y únete a la comunidad más grande del ciclismo en colombia costa ciclismo suscríbete con nuestro canal bueno nairo quintana que goza de unas merecidas vacaciones estuvo en la costa atlántica estuvo en méxico ahora está en su tierra boyacá con su familia también en bogotá pendiente de su almacén y lo demás fue entrevistado recientemente por un medio nacional y le preguntaron sobre el tema de las rodillas señoras y señores cómo va esa operación de rodillas que por supuesto le impidió tener una temporada normal en este año 2021 y le indicaron que si era factible una nueva operación a lo que contestó nairo estamos viendo estamos observando estamos analizando ciertas circunstancias que no explicó para ver si es factible una segunda operación algo que a nosotros particularmente nos sorprende porque pensábamos que ya ese tema de la rodilla de nairo quintana había quedado ya en la historia pero desde que el río suena es porque piedras lleva señoras y señores y nairo quien contestó inmediatamente que él aspira a tener una gran temporada es decir que en los planes de él no estaría operarse en esta parte final del año sino tratar de aguantar un poquito la operación quizá para el próximo fin de año el que viene en el 2022 pues él quiere tener una temporada normal sin operaciones de por medio por eso dijo que están analizando algunas cosas esperemos que todo sea normal y que si nairo tiene que ir nuevamente al quirófano de nuevo operarse sus rodillas hombre sea en un momento oportuno y no sea ya cuando necesito urgentemente la operación por una de las preguntas más importantes que le hicieron en la nota la otra pregunta interesante es que nairo ha confirmado y ha ratificado que si el arquea sanzic va al giro de italia y si lo invite también al tour de francia invitación que prácticamente tiene en el bolsillo porque todos los años lo invitan va a ser giro y tour de francia eso lo ha dicho nairo quintana están estudiando esa posibilidad de que depende hombre depende del tema del que ubica que tanto hemos hablado aquí equipo sudafricano que tiene hasta este 17 de noviembre para poner el dinero poner el billete y asegurar su licencia world tour 2022 hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento ni de la usi ni del que ubica después de lo último que fue que el equipo no presentó credenciales para la próxima temporada entonces si el que ubica no va no es equipo guard tour nairo el arquea su equipo será invitado por obligación por el giro de italia y a la vuelta españa entonces nairo tiene planificado asistir al giro carrera que lo sedujo este año con muchísima montaña y donde nairo quiso ir es más lanzó al aire que quería estar en la carrera oficialmente pero no lo invitaron no lo invitaron esta vez si tienen que tienen la obligación de invitar el arquea y ella estaría nairo quintana haciendo un doblete giro tour de francia bueno muy bien qué tal les parece esta noticia señores y señores les gustaría ver a nairo con un doblete giro tour o les gustaría ver a nairo solamente en el tour de francia o solamente lo quieren ver en el giro de italia bueno el giro apenas está desvelando sus etapas ya sabemos que comienza con una etapa para poncheos hay una jornada cronómetro de nueve kilómetros hay otra etapa el terreno llano luego vienen ya mostraron las etapas de terreno plano hoy mostraron las etapas de media montaña y nos queda pendiente las grandes etapas de montaña que dice que son varias y además pues aparte de la crono que tendrá inicialmente en los primeros tres días habrá otras dos etapas al cronómetro pero bueno son las dos preguntas más importantes las dos respuestas más interesantes que entregó nairo que ya planifica el próximo calendario habló de que va a comenzar en enero es decir va a comenzar bien temprano nairo quintana en enero en francia estará haciendo en febrero el tour de los alpes marítimos jadubar estará haciendo el tour de la provance estará haciendo también la vuelta a cataluña algunas carreras que entregó como calendario inicial claro que todo esto se va se va a ratificar a final de año cuando se reúnan con la gente del arqueo bueno muchachos le reitero si te gusta esta información dale like al vídeo no te dé pena es completamente gratis el caso de sergio y guita hombre sergio y guita que lo invitaron al giro de rigo para divertirse con su familia para estar allí con sus amigos esta vez también entrenar por las carreteras del departamento de santander resulta y pasa que el giro de rigo posteó un vídeo en redes sociales donde se ve aún en un mano a mano a sergio guita con daniel felipe martínez y allí se ve claramente que sergio guita no está usando la bicicleta canondale que por obligación debería usar es todo este año porque pertenece a la yef educación nipo y guita estaba usar una bicicleta marca especialized que tiene ahí un vivo verde es decir del bora nuevo equipo que saben que quita se va para el bora hasgroa el próximo año pero él no puede utilizar en actos públicos en competencias oficiales y no oficiales que tengan digamos que se puedan ver en redes y demás en televisión una bicicleta diferente a la de su equipo y cometió ese error eso llegó las imágenes llegó a las manos de la educación nipo que le ha mandado una carta de rescisión de contrato a ella le ha dicho que eso estaba en el reglamento que él no él sabía él conocía y prácticamente le van a recibir el contrato es decir en los dos meses que hacen falta noviembre y diciembre es decir platica billetito no va a recibir y guita hoy nos enteramos que guita tomó un vuelo a méxico no sé si irá a alguna reunión a eeuu no sé pero ese tema está claro y pelado no lo podría hacer lo hizo salió a redes y el equipo se dio cuenta así que guita entonces tendrá que arreglar ese tema o de lo contrario perderá dos a dos meses de su contrato con el equipo y ya mis amigos si te gustó esta información dale like y gracias por la sintonía nos vemos chao y